El conductor de una camioneta Nissan Frontier que circulaba sobre Gatemi intentó realizar un giro en U en la intersección con 14 de mayo, pero no se percató que en sentido contrario venía otra camioneta. El conductor de esta quiso desviar al infractor y terminó embistiendo a tres autos estacionados. Como mi auto se fue a parar por el árbol, rompió todo el parabrisas, el vidrio, y se fue todo hacia el auto de la camioneta. Y estaba la criatura atrás y se fue todas las cosas por la criatura, ¿verdad? Por la nena. Y ella fue la que me dijo, gritó luego, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Algo así. Le dijo al muchacho, porque era un muchacho joven entre 20 y 25 años que estaba en la camioneta, estaban entre varios luego. Y bueno, el muchacho estaba en shock, ¿verdad? Y entonces el muchacho le dijo que otra camioneta quería hacer una U en contramano. Y él quiso desviar, ¿verdad? Pero él venía a una velocidad extrema. Volvimos esta mañana al lugar del percance para recoger testimonios de los vecinos del lugar, quienes son los que mejor conocen el movimiento vehicular de la zona. Para ellos es necesaria la colocación de un semáforo o al menos un reductor de velocidad. La verdad es que hay muchos vehículos que hay que estacionar acá ahora. Y la gente, lo que viene acá, no ve lo que pasa. Cuando hay mucho estacionamiento acá no se puede pasar de ese lado. ¿14 de mayo? 14 de mayo. La verdad es que ya se ponía unos semáforos, o si no, el famoso uno lo muera. Esa es una solución. Esa es una solución, una solución. Porque varias veces hubo accidentes a esta parte. Desde la madrugada yo ando por acá y siempre hay muchos movimientos de vehículos, hace mucha falta ahí el semáforo. Especialmente en las horas pico, ahí para cruzar tener que esperar media hora.